La noche del viernes 10 de diciembre, varias personas que estaban a las 21 horas 30 en la intersección del Hoy Alfario 9 de octubre en Quito, escucharon detonaciones. Carlos Samaniego cuenta que a esa hora su hijo Carlos Alberto y seis compañeros de la universidad que se trasladaban a bordo de un vehículo, fueron disparados por policías. Mi hijo ha perdido el riñón, ha perdido el vaso, el intestino ha estado perjorado, yo lo único que pido, que por favor, justicia. No se explica la situación, pues antes de que les dispararan, solo esperaban el cambio del semáforo a verde. Al arrancar, a alguien les golpeó el vidrio y luego escucharon los disparos. Era un policía, se vio un policía, se vio. Yo regresé a ver un poco más atrás porque estaba un poco incómodo, de hecho, porque alguien me estaba cargando. Regreso a ver, vi una camioneta de un patrullero y lo único que se, o sea, como todo fue tan rápido, lo único que se escucharon fueron los impactos. O sea, aparte que estaban golpeando el carro, golpeando el carro, se escucharon dos impactos. Sí, yo le vi, yo le vi al supuesto policía y era bien alto, era como moreno y tenía el chaleco del tránsito. El padre de Carlos ha debido poner su confianza en la gestión de policías judiciales. Ellos recogieron los dos casquillos que se encontraron en la calle y la bala que quedó en el interior del vehículo. Yo lo único que pido es que se aclare. No pido nada más porque nada me va a devolver la salud de mi hijo. Según fuentes del Ministerio del Interior, el sistema de identificación balística IBIS permitirá detectar si las balas fueron disparadas por un arma de la policía. Carlos Alberto, en delicada situación de salud, permanece con pronóstico reservado en una sala de terapia intensiva. José Luis Andrade, Gama Noticias.